¡Hola! Nos encontramos en Rebellinos, provincia de Zamora, donde vamos a correr la liebre mecánica, una carrera que consta de 11 mangas de adulto y 5 de cachorros. ¡Hola! Esta es la primera manga y corren Malú, famoso, Rayo, Maravilla, Chapa y Pastora. Ha ganado la carrera Malú, seguida de Chapa. La segunda manga viene Rumba, Malvaloca, Monji, Canelo, Distinto y Cuponero. Cada esta manga Malvaloca seguirá de Distinto. En esta tercera manga vienen Pestaño, Moderno, Gento, Meseta, Vicioso y Fraile. Gracias. 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 Y Palentino. Gracias. Pasancid y Palentino. Gracias. Correnciro, Carablanca, Divo, Capitán, Marea y Vaquilla Se clasifican Vaquilla y Giro Sexta manga, Corren Alfa, Siro, Vela, Sendo, Kilo y Lana Ganadora Vela, seguida de Siro Sexta manga, Corren Nochebuena, Houdini, Sultán, Segura, Sonny y Alberto Pasan Sultán y Houdini Octava manga, Corren Guzmán, Maná, Jota, Pocholo, Remo y Rebelde Octava manga, Corren Nochebuena Pasan Remo y Maná Novena manga, Corren Palmera, Pombo, Gandul, Chenoa, Ginete y Zara Corren Nochebuena Gana Pombo, seguido de Zara Este Pombo es incombustible Décima manga, Corren Moremito, Mesteña, Traya, Torera, Capitana y Jota Culebro Gana Mesteña, segundo Culebro Gana Mesteña, segundo Culebro Manga 11, Corren Benao, Poppy, Lacoste, Cholo, Mulata y Lagarto Manga 11, Corren Benao, Poppy, Lacoste, Cholo, Mulata y Lagarto Pasan Poppy y Lacoste Cachorros Pasamos a Cachorros, esta es la primera manga Corren Cachorros Corren Conejo, Turón, Cisco, Gitana, Nazaret y Guerrera Gana Nazaret, seguido de Turón Segunda manga de Cachorros Corren Moro Corren Moro, Lía, Schumacher, Pulga, Canalla y Bella Gana Canalla, seguida de Moro Gana Canalla, seguida de Moro Bimba, Bimba, Póter y Silencio Pasan Bimba y Segura Cuarta manga de Cachorros Cuarta manga de Cachorros Corren Salta, Pólvora, Vistosa, Tango, Tiberino, Soñador y Jardinera Pasan Jardinera y Soñador Quinta manga de Cachorros Corren Rebujito, Trapero, Flecha, Primera, Débora, Bruja y Bestia Pasan Flecha y Bruja Pasan Flecha y Bruja Primera manga, semifinal, adultos. Correncid, Saro, Maná, Chapa, Malvaloca y Zara. Vicioso también. Primero vicioso, segundo Malvaloca. Segunda semifinal. Correnciro, Distinta, Pombo, Valentino, Meseta y Culebro. Gana Culebro, seguido de Meseta. Tercera semifinal de adultos. Corren Remo, Lacos, Mesteña, Popi, Vela y Malú. Gana Remo, seguido de Lacos. Primero semifinal, Cachorros. Corren Jardinera, Bruja, Canalla, Mora y Bimbo. Aquí se clasifican tres. Canalla, Jardinera y Bimbo. Segunda semifinal, Cachorros. Corren Tizó, Soñador, Segura, Flecha, Nazaret y Débora. Se clasifican Tizón, Segura y Nazaret. Final adultos. Corren Vicioso, Malvaloca, Culebro, Meseta, Remo y Lacos. Y entran en este orden. Primero Remo, segundo Lacos, tercero Vicioso, cuarto Culebro, quinto Meseta y sexto Malvaloca. La final de Cachorros no la pude grabar y el orden de llegada ha sido primero Canalla, segundo Bimbo, tercero Nazaret, cuarto Segura, quinto Tizón y sexto Jardinera. Ahora vamos a la entrega de premios donde el primero ha sido el Remo de Fernando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video